Correos es condenada a indemnizar a una cartera a la que sancionó por no querer repartir un paquete sospechoso que olía a droga. Óscar, ¿dónde estabas el viernes por la noche? En el dogfight. Vale, pues te salvas. La trabajadora española avisó a la policía cuando detectó el olor a hachís y que el paquete venía de otro país, pesaba más de dos kilos. ¿De qué país venía? ¿Me puedo hacer una idea? No lo pone, pero podemos... Nacho, no lo pongas en el título, Nacho. Por un país árabe. Bueno, ¿y si viene de Holanda? No. No, no tiene pinta. Es legal en Holanda, no. Sí, pero bueno. Semilegal. Sí, pero ahí, no aquí. Ya. Bueno, caso es que era un paquete grande que olía porro que flipas. La mujer avisa a la poli, pero en cambio Correos la sanciona con dos días de empleo y sueldo por no repartir el envío. Ahora la justicia ha decretado que la empresa deberá pagar a la trabajadora de Madrid, Sandra, mil euros de indemnización. La repartidora que era cartera desde 2007 estuvo dos años de baja desde que ocurrió el suceso en enero de 2021, ya que aunque el juzgado social le dio rápidamente la razón al presentar una demanda contra su sanción, la empresa recurrió al tribunal superior, lo que alargó litigia, sabéis cómo va en España el tema de la justicia, e hizo que ella no pudiera aguantar la presión y acabó pidiendo la baja problemas psicológicos que ha durado dos años y ahora ya se ha reincorporado al trabajo. Hombre, en esta ocasión yo tampoco repartiría el paquete. Sandra Chivata. No te llegó. Entrega el paquete y ponte a currar. No, es que huele a porro. Huele a porro, policía. Sí, tú estabas ahí esperando que tenías a los colegas. Si viene un miembro de un bebé, algo duro, huele a porro. Yo no lo hubiera hecho. ¿A qué huele un miembro de bebé? A... Hostia, buena pregunta. Sí, buenísima. Para tu próximo libro. Y se llamará así, ¿a qué huele un miembro? Es bestseller, en la cárcel, pero bestseller. Bueno, tú no lo hubieras hecho, aunque tú seas... Pero tú piensa una cosa, porque tú ahora lo ves un poco desde la party, pero si tú al final eres un mandao, tú imagínate que tú ves eso, ¿vale? Que es droga. Y tú la entregas. Y luego hay una investigación. Y te tocan los cojones porque tú te puedes tener miedo de que crean que tú estás metido, por ejemplo, en una red de tráfico de drogas. Pero claro, pero mi trabajo no entra en determinar si este paquete es legal o no es legal. Mi trabajo entra en entregar este paquete. Creo que eso tendría que ser desde el lado. Supongo que los paquetes entran por un radar, entran por algún sitio. Los paquetes se analizarán de alguna manera. Supongo que esta es la faena a otra persona. Yo como cartero, si me dice entrega esta paquete a esta dirección, yo digo no, es que me huele a pimiento. No lo entrego. Esta persona no come pimiento. No, entrega el paquete y no te metas en lío. Ya, pero a lo mejor fue miedo lo que le pasó. A ti avisó. A porro, tío. Quiero decirte, Sandra, estás acostumbrado a leer porros en cada esquina, ¿no? O sea, si tú me dices, yo qué sé, pues igual miras un fardo de cocaína, el narcotráfico. Ya, pero eso no huele. Ya, pero tú sabes, yo qué sé, se te rompe, se te cae, se te rompe una esquinita. ¿Cómo lo sabes tú eso? Me lo han contado, tío. Ah, vale. Y dice... ¿Te llegó, no? No, me llegó un paquete con la esquina rota. Y dice... No sé, no sé. Que ella hizo lo que ella creyó que estaba bien hecho. Yo no lo hubiera hecho. Vale. ¿Y te parece bien la sanción de dos días de sueldo y empleo? Me parece... Está delicada esta pregunta. Está delicada, claro, porque quien castiga, entiendo que la única información que recibe es que esta persona no entregó el paquete. Que no quiso entregar un paquete. Claro. Entonces, sí, es una sanción lógica. Ahora, la que se da cuenta que no quiso entregar un paquete, que no se puede entregar o que es ilegal, pues hay que aplaudirla e indemnizarla, lo que hicieron. Pero entiendo que la sanción a primer momento, pues debe ser una sanción lógica. Y tú, ¿qué opinas? Tú, si eres el cartero y hueles eso, ¿qué haces? Yo me veo en ambas situaciones. De hoy, a mí no es mi problema. Es decir, yo soy un mandado, tómalo. Pero la otra también me veo y la entiendo lo que hizo. Dijo, aquí hay una cosa turbia, al menos voy a hablar o al menos voy a reportarlo, ¿no? Yo creo que está bien lo que hizo. Y lo de Correos está mal. O sea, al final ves que hay una cosa potencialmente ilegal y tú lo reportas y por eso no lo entregas. O sea, bueno, yo creo que ya ha salido la sentencia, ¿no? Sí, pero yo creo que la sanción de Correos fue antes de darse cuenta de que... Sí, pero debe ser como estipulada. Deben tenerla ya como... Sí, algo automático, no han entregado un paquete, sanción. Pero luego recurrió, ¿eh? Correos. Por eso ha habido un litigio largo, claro. O sea, no estuvieron de acuerdo con que esto no se hiciera. Por eso han tardado dos años en la resolución. Yo también entiendo las dos. Hombre, por una parte yo la entiendo a ella porque tú imagínate que tú eres una persona normal y corriente y no quieres líos. Y... Espera, me estás diciendo que no soy normal y corriente. No, menos mucho. ¿Te has visto? Padre nuestro. Una persona normal y corriente que no quiere líos. Que a lo mejor tampoco conoce mucho el tema drogas porque fuera de coñas hay mucha gente... Se meten más líos así. Hay mucha gente que... Mis padres no saben lo que... Te lo juro, mis padres no saben lo que es la droga. O sea, mis padres no saben lo que es cocaína. Lo han escuchado, pero no saben si se snifa. Ahora es cuando mi padre se ha metido una rayota así, cabrón. Papá George, yo todo he snifado. No, pero no saben lo que es. Hay mucha gente... Yo no sé cuántos años tiene esta mujer, pero hay mucha gente que no conoce droga y que para ella, ella olora porro, puede ser una droga en su cabeza. Peligrosísima, sí, o lo que sea. Uy, uy, uy. Yo no quiero cosas ilegales, ¿eh? Bueno, nosotros ya nos da igual, pero... Entonces, no lo sé. A lo mejor ella pensó, yo no quiero entregar esto, que a mí no me metan luego en un lío, que te has entregado droga. Por eso quizás ella dijo esto y avisó a la policía. Yo creo que se tenía que haber hablado y llegar a un acuerdo. Que el jefe hubiera dicho, a ver, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué no has querido? Pero también comprendo que ella no hubiera querido mojarse y decir, oye, aquí tienes. Pero yo puedo entender que si es una persona que a lo mejor va con miedo, al final ella piensa, por mucho que yo sea la cartera, yo he entregado un fardo de droga. Pero es que a lo mejor te da más miedo, Chivas, no entregarlo que entregarlo. Porque si dices, hostia, si me da miedo y hay mafias o hay tal y no lo entrego, van a ir a por mí. Pero lo entrego y no me he enterado de nada. Pero aviso a la poli. Lo peor que puedes hacer si tienes miedo. Pero la gente, la gente que es un poco así, que no sabe mucho, no piensa. Yo toco al chaval y le digo, a ver, ¿tú estás comprando esto qué es? ¿Estás comprando porro o esto qué es? Yo no, y diría, ¿tú no tienes 50 euros aquí, por ejemplo? Digo, tú vamos a arreglarlo. ¿Quieres que te entreguen el paquete? ¿50 eurillos? Eso es un negociazo, tío. Hubo un boom muy grande de vender droga por internet. Ya te lo digo, me lo han contado. Bueno, hay un documento buenísimo del, tío, no sé dónde, en Reino Unido, en Holanda, no sé qué. Y aquí, aquí, aquí también. Y aquí también, ¿no? Y ahí en Madrid, en Madrid. Y no me acuerdo, claro, no lo digo en serio, yo no lo he hecho. Nunca he comprado droga a casa, pero de verdad que conozco gente que lo hacía. Incluso es el nombre y no me acuerdo ya. Pero era como una locura, ¿eh? Sí, había páginas, te metías cristal, choco, coca, elegías el pack y te lo enviaban. Y aquí no había teledroga en Cataluña, tío. Una época, algo así. Sí, sí, era como el globo. No es broma, ¿eh? No, no, sí. De verdad. O sea, te pasaban un WhatsApp y tú hacías la puta compra, tío. Una pizza, cuatro quesos, medio gramo de coca y un chuche. Y tres pastillitas. Y tres pastillitas. Y unos porros para dormir. Exacto. Para palanque. Ahora, hay una cosa de este caso que sí que, hombre, que yo creo que ha habido, ya que estamos, ¿no? Los dos años de baja psicológica, no sé hasta qué punto, pero tampoco dos días de, digamos, de sanción de empleo y sueldo para dos años de problemas. Yo, o sea, que Sandra, no la conozco, pero me da una pinta de la delegada de clase, tío. Hombre, los dos añitos de baja por problemas psicológicos están guapos. Los dos años. ¿Quién ha pagado esos dos añitos? Los impuestos. Nosotros. Claro. Yo soy autónomo, ¿eh? O sea, que... Pero yo creo que... Es otro tema, ¿eh? El tema de los funcionarios y el que no puedan ser casi despedidos, a no ser que haya algo muy heavy. Yo lo he dicho mil veces. Tenía que ser como un trabajo cualquiera. Claro. Tienes un mal desempeño. Sí. Pues, oye, como en otra empresa... Claro. Yo creo que igual tiene más que ver con el choque. Sí, sí, de... No, choco. Ahora está joder. No, pero de... Chocolatito, ¿eh? Chocolatito rico ahí. Chiquita buena. De volver al trabajo habiendo este... Sí. Pues ahora me pillo la baja. Sí, bueno, me dejo a saber la historia personal. A lo mejor la amenazaron o a lo mejor fue al trabajo y la gente la señalaba. Mira, la que no entregó el paquete y tal. O a lo mejor lo ha pasado mal de verdad y ha tenido realmente una crisis. Pero es España. Y España yo primero pienso en la picaresca y luego... Yo también. Y más en los funcionarios. Que vamos, ¿quién no conoce algún... O tiene algún familia, amigo, funcionario? Se ha estado más época de baja. La otra vez hablaba con una persona que me decía, no, es que yo estoy de acuerdo con la baja, que la baja sea indefinida. Y yo, ¿cómo? Sí, no, que puedas estar de baja siempre. Sí. O paro indefinido yo, pero a ver. Es que como yo he trabajado toda la vida, no lo entiendo. O sea, yo puedo entender que tú tengas un accidente. Puedo entender que estés mal psicológicamente. Porque puedo entender que estés en una depresión de mierda. Y el tiempo que necesites. Y lo entiendo. Y que puedas estar dos años sin trabajar. Si en dos años de depresión tú no has conseguido mejorar tu situación, no va a mejorarla el que siga sin trabajar. Hay que buscar ayuda. Lo que no puede ser es que exista el paro indefinido o las bajas indefinidas. Porque eso lo está pagando la parte de la población que sí trabaja. Yo también, cuando voy a trabajar, no me apetece. Pero tengo que hacerlo. O sea, creo que ni tanto ni tampoco, tío. No, lo indefinido tendría que haber un peritaje, un control. Me decía esta persona así, paro indefinido. Que lo han aprobado, no sé qué. A ver si lo hacen en España. ¿Paro indefinido? Entonces, ¿cómo es eso? Te pagan, ¿qué te pagan? 600, 1.000, 900 euros. Vale, 900 euros al mes. ¿Y tú qué haces? Te levantas, vas a comprar, estás en tu casa. Fin de semana, no haces nada. ¿Y quién te paga esos 900 euros mensuales? Nosotros. Indefinidamente. Hasta que digas... Mira, a mí más que me preocupe eso, que sí, no tanto. Lo que más me preocupa es que el paro, tú no tendrías que poder rechazar trabajos. Al menos uno o dos, pero no, porque es que no tiene ningún sentido, tío. O sea, tú estás en el paro es porque tú estás buscando trabajo. Por eso tienes... Sí, o te estás formando. Yo puedo entender que... O te estás formando, da igual. O estás haciendo cursos, una carrera. Te estás dando una carrera. Perfecto, vale. Ok, bien. Pero esta gente... Yo, joder, es que... Al final, no venimos de familias millonarias todos. Todos nos hemos creado en familias muy de clase media, yo creo, más o menos. Y, coño, todos hemos tenido mil amigos que están de paro de vacaciones. Pero es una conversación que no es nada misteriosa. No, te la dice... Hostia, he trabajado cuatro años y ahora tengo siete meses de paro, o lo que sea. A mí me pasó, Zapatero. Pues de puta madre. Estaba en Canaria, hice dos meses de curro, una ETT, y me dijeron, no, tienes seis meses de ayuda. Zapatero... Y yo, ¿qué? Trabajado dos meses. Y no hiciste nada. Y digo, pues no hago ni el huevo en seis meses. Y yo, tío, era un chaval. Así hay mucha gente que se aprovecha la situación. Que luego es... Ahora lo vemos quizás en otro punto, claro. Pero de chavales era espectacular. Yo entiendo procesos de gente que esté pasando un cáncer complicado, una medicación... No, no, que trabajen. Eso puedo entender, pero la gente que quiere chupar y chupar y chupar del Estado, no chupan del Estado. Chupan de la gente que así trabaja. Pero hay mucha gente que chupa del Estado, ¿eh? Claro, y al final, tío, nos matan en impuestos, nos matan en... Es que ya estoy cansado de pagar, ¿sabes? Padre, lo veo indignado, padre. No, pues se va a ir a Andorra este padre. ¿Vas a ir a Andorra? Me voy a Andorra con Grefg. Hostia, además en su casa. Habrá una habitación ahí, de creer. En su casita, bien. Ahí está, claro. Bien tranquilo. Red Bull, un otro sin Red Bull. Bien a gustito, ¿no? Bien calentito. Estarías feliz ahí, ¿eh? Nah, muy lejos. Ya, te estaba demasiado lejos de todo. Bueno, Jorge, ¿querías decir algo antes de pasar a la siguiente? Sí, que en Suiza, en el paro, te ponen como un tutor para que vea que o te estás formando... Qué buenísimo. Me parece espectacular. Vigilada. ¿Por qué no aprendemos de estos putísimos países del norte que nos dan 100.000 vueltas, macho? ¿Por qué no aprendemos de ellos? Que sí, que tienen sus mierdas también, nada es perfecto, pero desde luego están mucho mejor organizados que nosotros. Mirad lo que dijo José Lías con el tema del COVID y de las empresas. Día uno, todo el mundo para casa, el Estado paga los sueldos íntegros y ya lo devolveréis en cuatro años, tranquilamente. Y las empresas salieron como un toro de la crisis esta. Aquí no, aquí vamos todo al revés, burocracia horrible. Y luego hay mucho chiringuito montado, muchos impuestos tirados, campañas publicitarias de millones de euros que dices tú, tío, en serio, por favor, o sea, vale, pagamos impuestos bien, ok, yo pago, pero al menos vamos a usarlos un poquito bien. Ya vi cursos de concienciación para niños entre 6 y 8 años de travestismo, bueno, una cosa que vi ahora de, que digo, ¿y esto lo paga el Estado? Que me parece genial, todo de revés, pero digo, ¿y esto lo paga el Estado? Como unos cursos para niños, niños muy jóvenes, para tocar el tema de vestirte de otro, o sea, vestirte de otro sexo, ser otro sexo, tal, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y una cantidad de cursos que decías, hostia, esto lo paga todo el mundo. Mira, te digo una cosa, no sé este en particular, a mí un curso aún, si son baratos aún, a mí lo que me toca a los cojones es cuando se gastan anuncios millonarios con agencias súper buenas mundialmente para hablar de cuatro mierdas en vez de gastar este dinero en mil cosas mejores, sanidad, educación, cursos que sean interesantes y que sean de formación. Seguridad. Seguridad, por ejemplo. O sea, cosas importantes de verdad, pero bueno, no arreglaremos nada y seguiremos en la mierda. Así estamos.